Poco más de 300 adultos mayores pertenecientes a los diferentes clubes organizados en nuestra comuna participaron de una once gestionada por el municipio a través de su oficina de organizaciones sociales y la presidencia de los clubes de adultos mayores de Yanquiwe. En la ocasión se encontraban presentes, acompañando la actividad, el alcalde de la comuna Juan Fernando Vázquez, los concejales Andrea Tarziján, Víctor Angulo, Antonio Caileo y Juan Carlos Cerón, quienes se comprometieron a seguir trabajando por el bienestar de los adultos mayores de la comuna de Yanquiwe. Durante la jornada se distinguió a las reinas de los clubes, donde en el tercer lugar le correspondió a Graciela Santibáñez, representante del grupo folclórico de adultos mayores. En el segundo lugar, para la representante del club Estrella del Lago, en la persona de Doña Lidia Uribe. Y la reina de este 2012 recayó en la representante del club Las Dalias de la Cruz Roja, en la persona de Doña María Hidaleiva. Para el alcalde de la comuna, Juan Fernando Vázquez, esta actividad estaba pendiente de realizarla desde el mes de octubre, pero también sirvió para poder despedir el año junto a este grupo importante de adultos mayores que forman parte de la comunidad. Sí, la verdad, este era un compromiso que quedó pendiente en el mes de octubre, ya que el octubre fue un mes de campaña. Es una actividad que desarrollamos todos los años en el mes de octubre, que es un mes muy especial para nuestros adultos mayores. Y queremos terminar justamente este año 2012 con este 11, con todos nuestros adultos de la comuna, para que ellos puedan compartir, puedan generar redes, el enlace, y para recoger de ellos todas sus experiencias, para que nosotros, los que todavía no estamos en adultos mayores, podamos recoger eso y hacer de esta comuna más linda, más fraterna, más hermosa. Así que muy contento y de corazón, su alcalde, Juan Fernando Vázquez Vázquez, quiere saludarlo en estas navidades y en este próspero año 2013, que sea bueno para toda nuestra comuna, pero para toda la familia de Llanquil. Muchas gracias. Me encuentro orgullosa de estar con ellos, muy orgullosa, y también representar al grupo de la tercera edad. Es bastante grande el premio que me dieron a mí, porque yo soy yanquihuana. Nací el 31 de diciembre de 1930, así que saque su cuentecita si es que puede. Con bailes y muy contentos despidieron junto a sus reinas este 2012 los adultos mayores, que integran los diferentes grupos que se encuentran organizados en la comuna de Yanquihue.